Música ¿Quién es? Nosotros no hacemos en las manos Pasamos el amor, nos batimos en las manos Y decirle que solo eres el Señor Pasamos el amor, nos batimos en las manos Y decirle que solo eres el Señor Vamos a bendecir al Señor ¿Quién es? Nosotros no hacemos en las manos Vamos a bendecir al Señor Nosotros no hacemos en las manos Abrimos la boca, cantar solo a Él Y decirle que solo eres el Señor Abrimos la boca, cantar solo a Él Y decirle que solo eres el Señor Llega la boca, cantar solo a Él Y decirle que solo eres el Señor Y decirle que solo eres el Señor La mujer y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, amante de Dios, ruega por los otros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Santa María, amante de Dios, ruega por los otros pecadores. Por todos estos cerros, hasta llegar acá, al templo más pequeñito, yo creo que de la diócesis. El más chiquitico de todos, pero con el amor más grande, que es el amor de ustedes, hacia la Virgen del Amparo. Digámosle todos, Virgen María, te amo con todo mi corazón. Que bonito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Estaba haciendo sol, y la Virgencita hizo que se toldara esto. Hay que ver milagros toda la vida. Si uno no ve milagros en cada pasito del caminar, estamos fregados. Respiren, miren, este es un milagro, a ver. Hay unos que están pegados allá, ahorita en la UCI, con un tubo metido acá en la tráquea. Y hay un niño por acá, un niñito, el hijo de uno que me está colaborando allí, que le tocó que le abrieran un huequito aquí, para que pudieran respirar, un niño de doce añitos. Juliancito. Y hay que pedirle a Dios, que Juliancito, un día a estos, se le desinflame su tráquea, y empiece a hacer esto. Mire, ¿cómo tiene que hacer? Nosotros que tenemos pulmones, nosotros que tenemos voz, le pedimos perdón a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de los bendecidos que somos. Que Dios nos ayude a sentirnos bendecidos, y a cuidar nuestra vida, de todo mal y peligro. Y digamos todos, yo confieso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, Señor, en piedad de nosotros. ¡Gracias!